En primer lugar, uno de vosotros nos pregunta sobre UTF-8, que como bien se ha dado cuenta, el nombre del estándar, vamos a verlo cuando yo le doy aquí a grabar, es en mayúscula UTF-8, pero nosotros aquí lo tenemos que poner como UTF-8 en minúsculas y sin guión. Entonces, la forma correcta de ponerlo es como está aquí puesto. Desgraciadamente, no han llegado a usar el mismo nombre oficial, sino que lo han querido acortar así. Si en vez de utilizarlo aquí para MetaCharset, lo tenéis que usar en otro sitio, con otro lenguaje de programación o con otro estándar, pues tendréis que buscar cómo ponerlo, porque algunas veces hay que ponerlo con guión o sin guión, o en mayúsculas o en minúsculas. Pero en nuestro caso, es UTF-8 en minúsculas. Otro duda que nos habéis planteado, interesante, la diferencia que hay entre Absolute y Fixed. Que os la voy a demostrar ahora en un momento. Si tenemos nuestra página de ejemplo, esto lo voy a borrar, que lo he añadido para enseñároslo ahora, para que no mezclemos cosas. Este menú superior, hemos dicho que tiene un Position Fixed, y eso hace que se mantenga en la misma posición aunque yo haga scroll. De hecho, si hago esto más pequeño, veo que, ¿veis? Hago scroll y está siempre fijo. ¿De acuerdo? Si yo, en lugar de hacer esto, me voy al CSS y lo cambio, donde tengo dicho que el header tiene un Position Fixed, le digo Absolute. Recargo y no noto nada, pero, ¿veis lo que pasa? Ahora no se queda fijo. Esta posición es Absoluta, y yo podría decir que, en vez de estar arriba pegada, pues estuviera a 20 píxeles del borde superior. A ver, bueno, 20, 0 tampoco, vamos a ponerle 80. ¿Veis? Pero, en Absoluta, se mueve con el documento, o sea, estos 80 píxeles son de aquí al tope del documento, mientras que, con Fixed, son siempre fijos y no se mueve aunque el documento se mueva. Son al borde de la ventana del navegador, no del documento. ¿Vale? Pero una pregunta bastante interesante y es una diferencia que hay que tener clara. Bueno. Nos habéis preguntado también sobre Framework Web. Bueno, Framework Web vamos a hablar mañana, vamos a hablar de distintas alternativas, vamos a hablar de Foundation, vamos a hablar mucho de Bootstrap, sobre todo, que es el que más os vamos a recomendar. Vamos a hablaros de otras cosas también para que sepáis lo que son, qué es RAJS, qué es AngularJS, y ahí nos explayaremos sobre el tema. Después, sobre el ejemplo de audio y vídeo, yo solamente quería comentarlo por el tema de la compatibilidad, sobre todo, pero estabais interesados un poquito en que lo elaboráramos más. Así que, vamos a elaborarlo. En este caso, pues, para desarrollarlo un poquito más, que veréis que es muy sencillo, que era por lo que no lo había yo desarrollado mucho, pues me he buscado un fichero, ejemplo.mp4, y voy a añadir ese elemento de vídeo a la página. Para ello, pues, os he dicho que podríamos usar de referencia, vamos a cerrar aquí cositas, Podemos usar de referencia el mismo código que os ofrecemos, ¿de acuerdo? Lo voy a pegar aquí, en un artículo. Como nada más que tengo el mp4, no me he buscado el otro, pero va a ser igual. Voy a borrar este trozo, que no lo tengo. Y esto, fijaros que al tener este espacio, no lo está cogiendo bien como etiqueta. Vamos a quitar el espacio, y así ya está bien puesto como etiqueta. Control-S, guardo, busco mi ejemplo, y recargo. ¿Veis? Y me ha incluido aquí un control de vídeo. Como el nombre del fichero no es el que yo tengo, pues no aparece nada. El mío se llama ejemplo.mp4, vamos a ponerle aquí. Ejemplo.mp4. Guardo, recargo. Entonces, repito, para que se me escuche mejor. He cogido el ejemplo que os hemos propuesto de código, donde se especifican los códices que hay en el caso de mp4 y de webm. Lo he pegado aquí, le quito los espacios, porque estos espacios, para que la etiqueta funcione, es preciso que no estén. Y como solamente me he buscado un fichero mp4, pues voy a poner aquí mi fichero mp4, que es ejemplo.mp4. Borro esta otra fuente, le doy a guardar, y eso es lo que hace que me salga aquí el elemento de vídeo. No tengo que poner nada más, es así de sencillo. ¿Vale? Y os comentaba también que incluso los códecs, aunque está bien ponerlos, pues hasta se podrían ahorrar. Guardo, recargo, y sigue funcionando también. ¿De acuerdo? Con lo cual, añadir un vídeo, pues mucho más sencillo que incluso que en Flash. En el caso del audio, pues, se hace exactamente igual. Lo que haría esto sería poner un control como este, pero solamente con el audio. Yo le daría el play, no se vería nada, nada más que avanzaría el audio. ¿Vale? Pero no sería un enlace a descargarte el fichero de audio, sino que estaría el audio ahí metido. Hay veces que hay gente que me pregunta si con eso puede poner su música en internet sin que la gente se la descargue. Realmente, la web en sí mismo es una tecnología abierta. Y cualquiera podría hacer, como yo estoy haciendo siempre, darle botón derecho e inspeccionar el elemento. Buscar dónde está ese elemento. Y ver la propiedad fuente. ¿Veis? Y aquí yo le puedo decir, abrir el enlace en una nueva pestaña. Y ya de aquí, pues, tengo acceso al fichero. Y aquí ya podría guardarlo. ¿Vale? Guardar vídeo. O sea, esto no nos protege los vídeos ni los audios. Siempre cualquiera nos los va a poder copiar. Pero además, no solamente no nos protege, es que no se pueden proteger. ¿Vale? La web está hecha para ser abierta y lo que tú pongas ahí lo pones. Igual que cualquier imagen de la web, pues, se puede copiar también. Bueno, otro compañero preguntaba sobre cómo era el nombre del plugin que he usado para WordPress. Este plugin se llama Custom CSS. Significa, pues, CSS, customizado, personalizado. Perdona, que no es esta la página. Esta de aquí. Simple Custom CSS. Eso, es que se me ha faltado una... ¿Vale? Simplemente buscáis Simple Custom CSS en el propio directorio de plugin de WordPress. O dentro de vuestro WordPress, cuando buscáis qué plugin instalar. Y en el menú apariencia os sale Custom CSS para que metáis ahí el CSS propio que queráis. ¿Vale? Esto os permite poner un CSS que cuando se actualiza el tema no te sobreescriba los cambios que tú hagas. Pero si desactivas el plugin, se dejan de ver el CSS que tú tienes puesto. Bueno. Otro de vosotros ha preguntado una pregunta que no hemos entendido muy bien. Que decía que no encontraba la fuente. Si no te importa, volvernos a la enviar más detallada y en la última pausa que hagamos la replanteamos y te damos una respuesta. Pero explícanos un poquito más porque eso de que no encuentro la fuente... No sé si es que no has encontrado la página de Google Font. Que es google.com barra fonts. ¿Vale? Y aquí la fuente es tú. El servicio de Google Font no te ofrece que tú te descargues la fuente nunca. Tienes que enlazarla como yo he explicado. ¿Vale? Otro de vosotros nos ha preguntado por los nombres de los programas. Todo lo que hemos utilizado está explicado en la teoría. Y todo está con enlaces. Sublime Text. Todo lo demás, pues siempre los enlaces los hemos puesto. Y bueno, alguien me ha preguntado sobre el navegador, el nuevo navegador. Yo no lo uso mucho, lo he querido enseñar para el tema de la compatibilidad. Y bueno, por un comentario personal es que el cambio de Edge a Internet Explorer es un cambio de nombre. Esto es Internet Explorer. Internet Explorer 11 no era muy malo. Lo que pasa es que muy poca gente lo ha usado como para saber si es bueno o malo. Pero Edge será un poquito mejor, pero no es un cambio radical. Es un poquito mejor, pero el cambio de nombre no tiene mucha relevancia en este caso. No lo desaconsejo, pero yo tampoco lo uso, salvo para probar cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!